Rivera tiene un potencial hídrico considerable. El Parque Natural Regional La Siberia Ceibas, que es nuestra estrella hidrográfica, es nuestro ecosistema estratégico que nos provee los recursos naturales. Molecula Verde es mi espacio vital. Es un proyecto de vida que comparto con amigos, con seres que amo, que aprecio. Molecula Verde es energía, pasión y entrega. Éramos puro corazón, pero muy poca organización. Yo ingreso cuando la idea no está tan madura y no tiene como una forma. Estamos apenas empezando a ver qué se puede plantear. Rivera necesita realmente personas comprometidas con el medio ambiente para volverle ese reconocimiento del Municipio Verde de Colombia. Cuando nos dan la oportunidad de presentar una iniciativa de incidencia en el marco del programa Fortaleciendo. Siempre hacíamos actividades dispersas, no con un orden, con una ruta definida. Nosotros inicialmente formulamos un proyecto de educación ambiental para todas las instituciones educativas. Desarrollamos la idea, la presentamos, pero no les pareció como una iniciativa de tanto impacto. Y nos dicen, reformulen la idea. Siento que el mayor reto respecto a la política pública ambiental es que sea adoptado por acuerdo municipal y pues de que toda la comunidad se involucre en el tema para la implementación. Que digamos el camino para dar respuesta o solución a estas problemáticas es la educación ambiental. Entonces decidimos formular el proyecto de política pública de educación ambiental para el municipio de Rivera. Se encuentra en construcción con base en los diagnósticos que adelantamos teniendo en cuenta la información primaria y secundaria recolectada. Definimos unos diagnósticos por sector que es los insumos principales para la construcción del documento final de la política pública. Se realizaron dos estudios, un estudio de calidad de agua y un estudio de huella de carbono. Creo que antes el municipio no contaba con estos insumos y ya ahorita van a estar disponibles para todo el que quiera acceder a esos resultados. Fortaleciendo nos hizo ver más allá de nuestras narices. Nos amplió la visión de organización, incluso de como de futuro deseado. Nos ayudó como a encontrar y a compartir una visión con todos los compañeros. Es importante que las iniciativas salgan de la sociedad civil porque cuando la gente las construye se apropia de ellas y entonces tiene más sentido de pertenencia. Cuando esto no sucede y las hacen allá detrás de una oficina nadie se entera y entonces es más complejo hacer todo el proceso. Hemos adquirido nuevos conocimientos de nuestro territorio, lograr cómo consolidar una visión compartida con otras organizaciones, por ejemplo agropecuarias. Yo espero que la política pública se pueda implementar en el municipio y que las acciones estratégicas que van a quedar plasmadas allí se puedan desarrollar. La administración reconoce el trabajo que se viene realizando y también la necesidad y la respuesta a esa necesidad que se está dando. Yo considero que ese es como el punto a favor. Música 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 Música